La historia se escribió así. 28 de octubre de 1538 fundan la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un día como hoy en 1538, el Papa emite la bula In Apostolatus Culmine, por medio de la cual concede categoría de universidad al centro de estudios que bajo el nombre de Santo Tomás de Aquino, administraban los padres dominicos en Santo Domingo. De esta forma la Universidad de Santo Tomás de Aquino disfrutaría de los mismos privilegios y prerrogativas que las de Salamanca, Arcalá de Henares y cualquiera otra en España. Más de 450 años han pasado desde entonces y la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, se mantiene como un faro de luz resplandeciente en el firmamento nacional, gracias a la bula emitida Un Día Como Hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos Un Día Como Hoy, porque la historia se escribió así.